Me van a dar una putiza, una putiza, una putiza, una putiza, una putiza, una putiza, una putiza. Y se la damos al 3, 2, 1. Está bien man, está bien man, pero para ti no ganas, tú me ves como deidad. Dale, querías que esta batalla no se diera, pero tu mayor miedo se convierte en realidad. Ok, pero la verdad que este no me para, muchos campeonatos, pero se te acabó tu racha. Dale, pero no me paras, ahora te vas en primera, por mis huevos, por tu cara. Dale, por mi cara man, no me gana el calamar, quieren que le pegue, le voy a pegar. Obviamente mi racha se acabará, pero como el bicho se levantará. Ok, pero la verdad, estás bien pendejo, no hables del calamar, si para mí eres un juego. Pero la verdad, te puedo partir, te recreo en la batalla, llámame Mr. Beats. Me llamó Mr. Beats, obviamente no, no le caes bien a ese beat. Si estás mal, te gusta el juego del calamar, pero ya lo vi que te caíste en el cristal. El cristal, pero la verdad, Maynique, claro que soy Ibai, porque convivo con Messi. Pero la verdad, mongolo, yo convivo con Messi, convivo con tu ídolo. ¿Vale? Convives con mi ídolo, yo te lo había dicho, que él era mi mayor símbolo. ¿Sí? Y tienes razón, pero como Messi le hago el honor a este balón. Ok, pero la verdad, eres un pendejo, es tu ídolo de si hablabas pendejo. Pero la verdad es que yo te puedo matar y te mato como los guerreros zodiacal. Un guerrero zodiacal, que me gana este entonces. Si te ves ratita, te ves como el force, ¿cómo me vas a ganar zodíaco si tienes la de bronce? La de bronce, pero la verdad, mato a este cabrón. Claro que soy force, porque soy superación, pero te puedo partir, me llaman force. Soy tan cabrón, que mato a este MC. Este force no es superación, si te digo force es porque no te dejas del ratón. Es por eso, mamón, y tú conmigo solamente haces video reacción. Pero la verdad, pendejo, claro que soy force, genero más con los videos. Lo genero por ti, mi pana, a ver, tú eres el pendejo que me compra la cámara. La cámara, tus rimas se te van y tus ideas como ráfagas. No me ganas, hijo de puta, y te fuiste contenientes, no necesito reclutas. De conteniente me estás hablando idiota, pues te mato por la boca. No me vas a ganar idiota, claro que yo soy un convandiente, porque estoy lleno de copas. Hey, tienes razón, pero este se las escribe. Es muy malo, ya sabe que va en declive, y es mi pibe. Si eres de boca, pero las puentes no te sirven. No me sirven de eso, me estás hablando, pendejo. Vos tuviste el cuento porque eres fan de trueno. Pero lo amigo, eres un pésimo freestylier y un pésimo argentino. Soy un pésimo freestylier y un pésimo argentino. Soy también mexa, pero estilo los combino. Tampoco soy adivino, pero te vas por la alfombra, Chris, no eres aladino. Aladino, demás, haz hablando manica. Te voy a matar de manera sencilla. Es desconocido esta niña porque ni siquiera ese pendejo, este rapero adivina. ¡Yepo! ¡Qué buen aplauso! ¡Qué le viste a los peces! ¡Dios, que se quitó! ¡Se la lleva ayer! ¡33, 2, 1! ¡Se la lleva ayer! ¡Qué suerte, todos!